En la catch, bendecido un momento presente, equines planetarios. Bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.9.17. King 49. Luna Planetaria Roja. Afirmación diaria. Yo perfecciono con el fin de purificar, produciendo el flujo. Sello el proceso del agua universal, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder de la navegación. Sello solar de la luna. Purificar. Fluir. Agua universal. Gota de lluvia. Semilla cósmica en la entrada de la conciencia despierta. Principio de comunicación y expansión de la vida superior. Tono planetario. Perfeccionar. Producir. Manifestar. La cámara planetaria manifiesta el desafío. Pregúntate, ¿cómo perfecciono lo que hago? Ahora siente la perfección del 10. Siente los 10 dedos de tus manos, los 10 dedos de tus pies. 10 es el poder de la manifestación. La relación entre el 4 y 10 es de 6. 10 es la base del sistema decimal. Decimal significa la matemática posicional basada en 10. Para llegar al siguiente nivel se añaden ceros. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, un millón. Este sistema surge con la idea del cero. El cero crea un orden mayor del número. Arquetipo galáctico. La sanadora. La sanadora, también conocida como la purificadora, el naturalista, la guardiana y sacerdotisa de la luna, luna roja, poder de purificación, poder sanador del agua universal. La purificación es la fuente y el poder sanador del amor. La sanadora es la que completa, la que sabe cómo fluir en su totalidad, que sabe cómo reparar lo que se ha desmoronado y cómo enfriar el corazón discordante. La sanadora está unida con el poder del sueño. Es la sanadora quien transmite su poder sanador de purificación al compasivo, como el agua universal del amor que todo lo cura. La sanadora conoce los caminos de la tierra, las plantas y los secretos de los animales. La sanadora enseña que la autocuración es el amor a uno mismo y que todos estamos intrínsecamente completos. Sendero 35, la muerte electrifica la autogeneración. Eptada 35, azul, la paciencia transforma la conducta. Luna 9, los dos meridianos electroetéricos. Afirmación gamma, mi linaje es la unión de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta. Luna 9, día 17. En la naturaleza cósmica de la evolución, cada vez que un planeta alcanza la noósfera, la mente planetaria, a continuación se vuelve capaz de recibir los procesos que crean la cultura galáctica. 52, precepto de la historia cósmica. King 49, precepto 49. El estudio de las crónicas de la historia cósmica es el primer paso para vislumbrar el mecanismo y la estructura de cómo está siendo reformulada toda la mente humana y la base del conocimiento humano. Eptada 35, precepto 35. Al ver toda la película de tu vida, la calidad de lo que experimentaste y cómo respondiste a esas experiencias condiciona lo que va a sucederte en la siguiente vida o el más allá. Postulado de la dinámica del tiempo, luna planetaria roja. El puente arcoíris circumpolar sintetiza las funciones análogas de los campos de resonancia biopsíquico, electromagnético y geomagnético, en una correspondencia entre la identificación axial del cuerpo planetario y humano y la proyección telepática colectiva simultánea. 260 llaves al sincronotrón, 9.10. El 252 es una frecuencia suprema, 21 por 12, 36 por 7, 28 por 9, y establece el poder de la esfera cósmica supermental superconsciente, en la quinta dimensión del tiempo. Desde este punto, el corazón radiante del cuerpo etérico del destino, Olon 4D, se activa estableciendo el plano electromagnético. El calor rojo de la divinidad masculina despierta en el campo de fuerza de la estación intermedia AA. Yo soy uno con la Tierra, la Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In Laketsch. Un saludo. Gracias.